La recogida de la selectiva en la ciudad de Teruel tiene que hacerse un día a la semana, lunes o martes. Desde el Ayuntamiento hemos constatado que esa recogida semanal en muchas ocasiones no se ha producido. Por tanto, lo que le digo al consorcio y a su presidenta es que antes de empezar a pagar más con los impuestos de todos los ciudadanos, lo que queremos desde el Ayuntamiento de Teruel es que se cumpla lo que tenemos contratado. Es decir, desde el Ayuntamiento exigimos que haya la recogida semanal que tenemos contratada y a partir de ahí podremos empezar a hablar si reforzamos servicios o no. Pero, como todo el mundo entenderá, lo prioritario es que se cumpla el contrato y no que se nos pida que le paguemos más dinero a una empresa cuando hemos constatado que en algunas ocasiones ni siquiera está cumpliendo.